Algunos consejos sobre cómo vestirte. Tal vez no seas muy alta ni tengas curvas increíbles. Este tipo de figura puede parecer un poco complicado, pero siempre puedes encontrar el office perfecto para esas salidas. Tu forma de tu cuerpo solo requiere un poco de accesorios para saber que destacas y que disimulas algunas cosas que a ti no te gustan. Como bien sabes, la confianza en ti mismo es lo que te hará relucir una prenda linda y elegante y atractiva. A la hora de lucir un atuendo, te verás siempre radiante. No es necesario medir 1.75 ni pesar 50 kilos. Solo debes de ser positiva, ser siempre fijarse en los accesorios que te vas a poner, saber combinar un pantalón con un buen corte de un color sólido que realce tu figura con un tono brillante o neutro en la parte superior para dar equilibrio a tu office que a ti te guste más. Conocer tu cuerpo perfectamente y elegir el tipo de prenda que favorece tu figura para verte y sentirte espectacular. Esos consejitos son útiles, chicas, porque a veces tenemos las cosas y nosotros decimos, no nos queda bien, pero sí, nosotros sabemos obedecer, sabemos elegir, sabemos seleccionar lo que nos vamos a poner, siempre nos veremos elegantes, atractivas y a la moda. Hay muchos accesorios que hacen ver una prenda muy bonita y diferente. Además, tenemos que conocer nuestro cuerpo para poder saber qué clase de ropa nos queda bien. Podemos usar un espejo para podernos ver, para estar más seguros del atuendo que llevamos, del office que llevamos para las actividades diarias. Espero que te suscribas, espero que des like. Si te gustó el video, compártelo, yo estaré infinitamente agradecida. Espero que te gusten estos tics de belleza y nos vemos otro rato en otro video. Bendiciones y suscríbete que es gratis, mis chicas con curvas. Las curvas son lindas, solo hay que saber qué es lo que nos vamos a poner.